Mira, tú me vas a ir tocando ahorita que estoy haciendo toalla Ya Ya, pero te voy a vendar, ¿ok? Oye, pero ¿qué con el anaco no se atiende todas esas guatas, oye? Ay, ¿cuál es más de...? Elio, ya, ya, apántate en ti ¡Eso es una broma! ¿Cómo va a ser broma? Si me... me dejas parado el fuego ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Yo soy Elio Maggi y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy, bebés, pues recién culminamos una grabación Para el canal del Tío Lobito, así que estén atentos Y pues se nos ocurrió... bueno, a mí se me ocurrió la idea Y aquí tengo a mis cómics... aquí tengo a su mejor amigo O sea, es que los chicos están afuera recogiendo las cosas ya para irnos Porque ya nos cogió la noche Y aquí también está mascarita Así que se me ocurrió de seducirlo Aquí tengo esto para vendarlo Y no vas a ver nada, nada Lo voy a atar en la cama Lo voy a atar Me vas a hacer hacer huevadas Y tú... no, y lo peor es que tú mismo vas a... vas a estarlo seduciendo Y él ni siquiera se va a dar cuenta Pero bueno, ya, en fin Si ustedes quieren saber cómo termina esto Sigan viendo este video Bueno, pues ya los chicos ya van a salir A ver en la parte de afuera A ver cómo... si ya recogieron todo o no Y pues ellos van a salir con el pretexto de que supuestamente van a grabar una historia y todas esas cuestiones Pero en realidad no, pues ya, o sea, van a ver, a ver si... ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé, yo siento que... No sé, tú eres como que nerviosa Pero bueno, ya, sin más que decir Ellos... mientras que... Ella nerviosa, yo voy a salir... Vos vas a salir perjudicado Mientras que ellos se vayan, pues yo ya me voy a quedar aquí acomodándome Y pues me voy a poner una toalla, pues para... Para que vea que es cierto que lo voy a seducir O sea, para que no crea que es una broma Porque literalmente la de pensar me supongo que es una broma Pero no Así que los muchachos ya van a salir Así que váyanse a ver cómo está afuera Y yo me quedo aquí ya con la... Acá está la toalla Y bueno muchachos, ya culminamos con Elvia La pequeña entrevista ¿Qué tal mijo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Puta, cansadísimo ¿Qué tal cansado? Grábale, grábale ¿Qué fue muchachos? Aquí andamos haciendo unas historias Una pequeña... Un pequeño resumen de lo que ha sido hasta de tremendo video ¿Qué tal le actúa Elvia? Oye, ¿para qué ver? Las tomas se quedan bacanas ¿Se puede ver un poquito? Aquí está cayendo a mi guabo, ¿no? Claro Ahí estamos con el tío Lobito Hola muchachos, ¿cómo estás? Saludos Babys, ya los muchachos ya se fueron a la parte de afuera Así que ya ahorita me voy a cambiar Me voy a poner en toallas Les voy a dejar por acá A ver, voy a dejar aquí un ratito Porque como me voy a cambiar Me voy a poner en toallas Así para que sea más creíble Más creíble Obviamente voy a estar con el vestido adentro No es que estoy yucha No estoy yucha Ojo, tengo mi vestido Y ahora sí Ahora sí ya estamos listos Ahora sí vamos a acomodar las cámaras ¿Dónde está la otra cámara? Aquí vamos a acomodar esta cámara La vamos a poner por acá arriba Esperen un ratito La vamos a poner por aquí Para que no se den cuenta Así que espérense Ahí sí creo Yo creo que esto se va a salir de control Así que ya Estamos ahí Y esta que tengo aquí en mis manos Pues la voy a dejar por aquí O si no por allá tapadita Sí Ay, no sé por qué Pero estoy con nervios Bueno, ahora sí Vamos a llamarle Dios Ay, Dios mío, por favor Tío Lobito ¿Dónde está tu papi? ¿Qué? Tu papi Llámale, por favor Bueno, ahora sí Vamos a Ay, estamos por aquí Estamos cerca de ahí Ay, hola Ok ¿Qué? Pasa, pasa Que pases un ratito Mandy Pasa Pasa, ¿no? Sí ¿Seguro? Sí, pasa Que me estaba cambiando Nada más ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ay, quería conversar un ratito Conmigo ¿Y así? Sí, es que me estaba cambiando Pero no sé dónde Dónde dejé mi ropa No, dejes nunca No, yo la bajé Ya, ahora Pero bueno, en fin Ya, sé de aquí Voy a conversar contigo Conversa Vamos a platicar ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Cómo? Pero no te asustes Que no te voy a hacer nada Oye Es que de aquí Se espera Y roga un poco ¿Por qué dicen eso? Es que yo he visto Que haces bromas Pues no es una broma ¿Verdad? No, no hay que ver Dónde tengo Estás loco tú No, no hay que ver Así que No, no O sea, que de verdad Que es algo fuerte No, no, no fuerte Yo creo que así te va a gustar Ya, pero A ver, ya Déjame hacer el reporte Exacto Porque estaban Escuchando acá Siéntate cómodo Pero No sé ¿Qué pasó? ¿Qué quieres grabar? Ya, mira No, o sea Vamos a platicar Lo que pasó hoy ¿Qué tal? O sea ¿Cómo me vistes El día de hoy Actuando para Para qué te han enseñado bien? ¿Quién me dice? Te han enseñado pues Yo no puedo decir nombres Pero sí te han enseñado bien No, no fue complicado Bueno, ya Pero yo sí vi Cómo me estabas mirando Mirando como amiga pues ¿Qué? Ajá, sí Claro ¿Cómo no? Así que no mientas Ya No, no No, en serio No, yo no sé para esas cosas Yo cuando grabo O sea, soy súper Como que No Y ya ¿De verdad me vas a decir a mí? A ver, mírame Seguro ¿Pero por qué? ¿Por qué me bajas esta mirada? No puedo verte ¿Pero por qué? Es que me intimida Ah, pero por qué me bajas esta mirada A ver Ah, pero por qué me bajas esta mirada Es que no puedo verte ¿Te pongo nervioso o qué? Sí, un poquito Ay Es que te me estás acercando mucho Es que más rata me voy a hacer Ya Oye, mejor cambiarte rápido Vamos a coger Y si mejor Y si mejor me nervioso Mira que estoy con todas Ay, que estás ¿Qué? Oye Ay, ser loquita A ver, vamos a comer Oye, en serio te estoy diciendo Dime que quieres y te haces No, es que yo soy Yo soy deseable Ay, por favor Y así que Dime Dime, ¿de qué? Apúrate ¿Te freseas o qué? A ver, creo que viniste Para conversarme algo Pero te estoy comentando Pero, o sea, ella O sea, no O sea, no No, no, ¿qué? O sea, contigo no Ah, conmigo no Pero con otra sí O sea, no, no No trato de decir eso Sino que, o sea O sea, como te digo Es que cachas que Ya, 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 ya Ya sé que tú quieres No, no, no No, no Como que está haciendo calor Me estás poniendo nervioso O sea, qué huevada Ya, ya No, vamos, no Vamos a comer ¿Cómo que vamos? Es en serio Vamos a comer Es en serio ¿Te quieres ir? ¿Prefieres irte o quedarte aquí conmigo? ¿Y si mejor cierras por el seguro de la puerta? ¿Y qué me garantiza que tú no le digas nada a nadie? Oye, no Eso va a quedar entre dos Entre los dos No, no te quedas Sí Oye, en serio te estoy diciendo En serio te estoy diciendo ¿Seguro? Entonces, ¿por qué crees que estoy así? Pero anda a ver Anda a ver Que estoy bien al davar A ti te estoy diciendo Anda al davar tú ¿Pero por qué yo? Anda tú Quiero que tú Es que yo voy a buscar una venda Porque te voy a hacer Te voy a hacer algo 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 que nunca Anaí A lo mejor te haya hecho Te voy a hacer algo ¿Cómo te puedo decir? Te voy a hacer las 50 No Qué huevada Ya solo llegaste a 89 No, pero conmigo llega Conmigo llega la más pues Pero verás ¿Segura? Sí, seguro Sí, seguro la puerta Ay, pues chica ¿Tú no me crees de a mí o qué? Es que Hay que ver los daks primero ¿Qué güey? Pero que no le digas nada No, oye Queda entre los dos Y te voy a quitar Ya, te estoy diciendo No, en serio Te estoy diciendo Mira, tú me vas a ir tocando Ahorita que estoy haciendo a allá Ya Ya, pero te voy a vendar ¿Ok? Ya Pero así nomás No, yo quiero que sea algo Algo mágico ¿Me cachas? Ya, grande Ya Porque después me vas a ver Como otra Después me vas a ver sin nada ya O sea, me voy a quitar la toalla Y ahí me vas a ver sin nada Así que Dime que no estás viendo Yo solo veo algo negro ¿Cuántos dedos tengo? No veo, pues chistoso No mientas No veo Espera un ratito Que voy a traer algo Para Para comenzar con este show Espera un ratito Ya estás listo ¿Dónde? Ya estás listo Ya Sí Ya estás sudando No, ¿verdad? Entonces Se me sigues tocando, obviamente Sí, espera un ratito Espérame ¿Estás bien? ¿Ah? Uy, qué lindo ¿Qué te pasa? Es que Está bien fría tu mano ¿Cómo? Tocame Tocame, tocame ¿Cómo es eso, güey? O sea, tienes las manos Frías Y No, no Ya sabes que Mejor dejemos para otra Otra ocasión No sé Mamá, te juro Qué bello Sí, qué bello Pero tócame ¿Qué? No, mamá Es que No sé No, tócame Es que siento que le estoy fallando a él ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién? No, pero no es una mujer Es un hombre ¡Ay, un hombre! Te juro Pero despacio, por favor Yo soy un poquito más dedicada Oye, pero creo que en la noco no se atendan todas esas vueltas, oye Ay, hijo de madre Elio, ya, ya Acuéntame Sí, mamá Acuéstate, acuéstate ¿Ah? Acuéstate Me voy a poner encima tuyo, ¿ok? ¿Qué bello ¿Qué bello haces, Revena? No, no me aguanté No, no me aguanté ¿Te gusta, bebé? Ay, no puedo Te duro No, no No, no Ve, ve, ve Mira lo que sí quería, ve Te gustó ¿Te gustó? Es una broma Es una broma Es una broma ¿Cómo va a ser broma? Si me dejas parado el fuego ¿Qué? ¡No!